Bueno chicos, y lo más fuerte es lo que está pasando en el elenco de Entre Caníbales. Ustedes saben muy bien que es la tira que yo te conté mucho, que trabaja Natalia Oreglo, Juan Jesús Fure y Benjamín Vicuña. ¿Con el director cuál es? Campanella ganador del Oscar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Los resultados no son los esperados en cuanto a rating? No. Es muy común en la televisión, un día nos pasan a nosotros, un día les pasa a ellos. Bueno, se reunieron un día, tenían que pasar lectura con el guión en mano, y dijeron, che, algo debe estar pasando. Y alguien osó pensar, dice, para mí estamos en Gualiche. No, no. ¿Qué es lo que pasa siempre? Alguien del elenco dijo, algo debe pasar. Y recordaron que Joaquín Fure y hace unos días, chicos, se fracturó una vértebra. Sí, sí. Y tiene que suspender, en la casa estaba jugando con la nena. Jugando con la hija. Jugando con la nena, se fracturó una vértebra. Y tiene que suspender las grabaciones prácticamente por un mes. Bueno, esto sumado al número de rating, chicos, dijo, esto, nos hicieron un gualicho, y esto es un trabajo que no está haciendo la competencia. La semana que viene hicimos un estudio. ¿Quién hizo el gualicho? ¿Quién? ¡Marley! No, no. ¡Bravo, Rinaldo! ¡Bravo por hoy! Ah, ¿no fue Marley? No, hicieron un estudio y descubrieron los brujos, que viene de la manzana donde está grabando Nancy Duplá, Pablo Echarrí, Las Leonas, porque ellos quieren ser los únicos que tienen rating. ¿En dónde? ¡En Telefe! El show viene de ahí. ¿En serio? Bueno. Muy bien, Rinaldo. ¡Papá! El papá del chimén. Rinaldo. Lo de Maradona me sorprendió, eso lo tiene usted. Yo te lo saco. Exclusivo. Bueno, muy bien.